Pajarito Piquito Rosa Pajarito Piquito Rosa Pajarito Piquito Rosa Vete volando, cruzando el mar Vete deprisa, no te detengas Que estoy muriendo de tanto amar Cuando volando llegues a ella Mi pensamiento ahí estará Con tus ojitos dile que sufro Que no soporto la soledad Pajarito Piquito Rosa Lleva esta carta la que es mi amor Vete deprisa, no te detengas Que aquí yo espero Contestación Pajarito Piquito Rosa